Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo conversatorio. Tenemos varios presentes y conocidos que los vamos a nombrar a continuación. Vamos a hacer como varias veces una pequeña presentación de lo que es el grupo y luego vamos a presentar a quienes van a poder estar, de las cuales vamos a poder aprender. El día de hoy. Bien, nuestro grupo de estudios ya es el tercer año, hemos empezado con distintos países de América, empezó como una idea y hoy ya estamos llegando a muchos lugares. Tenemos un blog en el cual también todo lo que hoy empieza a, las chicas van a presentar, lo pueden ver y pueden, por supuesto, consultar. Nos comunicamos solamente a través de Instagram, que por supuesto los invitamos y las invitamos a poder seguirnos y hacer todo este intercambio. Es un grupo abierto y gratuito, siempre lo respetamos, esto lo reiteramos. E invitamos a todos quienes quieran escuchar estos conversatorios a visitarnos todos los viernes a esta hora. En general nos juntamos, al menos virtualmente, post pandemia. Ya veremos qué nos depara el 2023. Nuestras ideas nos llevaron, por ejemplo, a hacer simposios. Más de mil personas estuvieron hace dos años y hacemos un simposio anual. Incluso hace dos años estamos con un curso para entrenadoras de rugby. Esto lo estamos nombrando porque fuimos uno de los pocos grupos de los cuales comenzaron e incluso hoy hay integrantes en el seleccionado femenino de rugby. Siempre abrimos, hace muchísimo tiempo que trabajamos para el rugby femenino, por eso la charla de hoy tiene muchísimo significado para nosotros. Desde marzo, generalmente hacemos un conversatorio mensual con distintos temas. Hemos trabajado en los desarrollos de los jugadores, los desarrollos de las jugadoras, parte de preparación física con distintos invitados, muchos bastante conocidos de Argentina y distintos países. Incluso estuvo Sofía Grege desde ESPN trabajando y contando un poco el crecimiento en los medios de comunicación, algo que también en otros momentos podríamos charlar. Este año nos tocó un simposio con dos días. Hicimos un día para rugby masculino, un día para rugby femenino, también con muchísima participación. Y bueno, el mes pasado estuvo Pancho Rubio desde la Unión Argentina de Rugby. Hoy nos toca y nos visita, por suerte, Wada, Soria y Amelia Zabaya. Nunca sé si es Zabaya o Zabaya, disculpa, Ame. Ya lo dirás, ya tú lo dirás. Que están trabajando muchísimo con el rugby del interior de la República Argentina. Después en las preguntas voy a dar un poquito también mis devoluciones y mis ideas al respecto. Ellas también las pueden seguir en arroba mujeres del rugby para poder comunicarse y ver cómo también difunden un montón de actividades que están llevando a cabo. Nos va a quedar de acá a fin de año una charla. Ya hemos cerrado este año prácticamente con Nacho Sirigman. Tenemos otro invitado desde Costa Rica para el 21 de octubre. Tenemos la charla del 11 de noviembre. Y si nos da el tiempo, el 25 de noviembre terminaremos a todo vapor este tercer año de trabajo. Y ya estamos haciendo todas las averiguaciones, porque probablemente el año que viene los impuestos sean presenciales en distintas provincias de la República Argentina. Así que estamos trabajando mucho con eso. Simplemente invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Nos da muchísimo placer. Yo soy el coordinador de este grupo, pero son muchos y muchas las que trabajan y estudian e intercambian información, cosas que nos gustan, y después lo vamos a hacer en las preguntas. Así que les voy a dar el espacio. Voy a invitar a Guada y Ame que están presentes. Yo voy a llevar adelante la presentación. Recuerden que tenemos máximo 40 minutos para esta charla entre ambas. Y luego haremos todas las preguntas que quieran. También las pueden dejar por el chat. Así que sigo dando los ok de ingreso. Y vamos a mostrar la presentación que las chicas son dos. Ellas también nos van a contar cómo están trabajando y cómo están viviendo sus trabajos. Así que el primero que vamos a ver es el de Guada. Guada, buenas tardes. Muchas gracias a todo el grupo de ustedes. Como siempre, un gusto. Así que adelante todo el tiempo de ustedes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo. Gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad. Juan y Ame también. Por prenderte a esto y por darme la palabra en primer lugar. Planteaba esto de hablar de las realidades del rugby jugado por mujeres. La verdad es que a mí me gusta llamarlo así. Y en este caso en la provincia de Salta. Es un escram a ganar porque ahí vamos. Y hasta que no salga la pelota para este lado, no se termina el escram. Yo llegué al rugby después del inicio de Católica Vaqueros. Me quiero poner el cronómetro así, no me paso. Llegué al rugby recién en 2013. O sea que esto lo estuve averiguando estos días. Porque si bien tenía una noción de cuándo había comenzado, acá en Salta no estaba en claro completamente. Y estas fotitos son históricas. A fines del 2008, principios del 2009, comenzaba todo en el club católica rugby. El espacio estaba permitido por la Universidad Católica de Salta. Luego esto se trasladaron las chicas y se llamó Católica Vaqueros. Y es un club que es histórico y es fundador del rugby acá en la provincia. En 2013 me acerqué a este club y en 2014 comenzó toda esta locura. Está bien, está bien, no hay problema, pasala. Para mí fue una sorpresa grata descubrir este deporte. Porque antes yo, la verdad es que había visto los cartelitos de las chicas y me parecía algo que no podíamos hacer las mujeres. Y empezó a cambiarme la cabeza. Y tal es así que hoy me acuerdo de ese momento en que pensaba eso y no lo puedo creer. Me hubiese encantado llegar antes, en edad, a este deporte. Porque la verdad es que tiene muchísimo para aprender, para dar. Empecé a ser jugadora. Me sumé a este equipo, a Católica Vaqueros. Después también al rugby en los barrios, que se puede ver allí. Empezamos a hacer un montón de campañas de difusión. Empezamos a dar nuestras ideas y a hacer, probar rugby en distintos lugares. Y pudimos hacer que en el club ingresaran. Pudimos hacer, no, ya estaban. Estaban abiertas las puertas a las nenas. Así que ahí vemos a una de las niñas prendidas a la pelota. Y bueno, a las chicas de Católica Vaqueros entrenando. Ese fue el club donde comencé. Luego, también me enteré que, de la que me había hecho muy amiga, Guadalupe Delgado, fue, en ese momento todavía le decíamos, Puma. Y era Puma cuando ingresé, porque ella lo fue desde el 2010 hasta el 2015, una seleccionada. Perdón, desde el 2011 al 2015. Ella ingresó al club en 2010. Y en la primera foto la vemos junto a Isa, de Tucumán. Bueno, perseguida por Isa, de Tucumán. Y en las otras fotos, siendo parte del seleccionado. Es una persona muy humilde, que jamás, jamás, digamos, se puso por encima de nadie diciendo que era Puma. Me enteré después de que fuimos amiga, porque yo fui entrando muy de a poco al deporte. Continuemos, por favor. Bueno, y tenía el orgullo de que sea parte del club donde yo estaba. Después de eso, se me ocurrieron un montón de ideas. Y la verdad es que quería abrir la competencia. Entonces, las que están de camiseta gris son parte del club que junto a unos amigos fundamos. Sobre todo, tratamos de tener también en la Comisión Directiva Mujeres. Y es así que empezamos a principios de 2019 con toda esta locura. Y así podemos ver cuando tuvimos el primer partido de Academia Rugby Club, que es el club que fundamos, que permite el ingreso a varones y a mujeres. Por ahora nos buscan mujeres nada más. Y tuvimos el primer partido con las mujeres del ejército. Academia Rugby Club Salta. Tanto en Facebook como en Instagram. Sin embargo, bueno, en este momento podemos ver que hicimos un montón de cosas para poder acercar a las mujeres al deporte. Esa siempre fue mi idea. No solamente el club que yo estaba, sino en general. Porque, bueno, las chicas podían ingresar al lugar que les quedara más cercano, ¿verdad? La siguiente, por fa. Y al lugar que les quedara más cercano. Porque la verdad es que, bueno, la realidad argentina, porque estamos en este grupo de mujeres de rugby, mujeres de todo el país, que difundimos, la peleamos por el rugby jugado por mujeres, algunas con más experiencias que otras, pero siempre con las mismas ganas. Y entonces, acá podemos ver de espaldas está Yanela, que fue compañera mía en Católica Vaquero y que se sumó a todo el club, Academia Rugby Club. Y a distintas mujeres en distintos momentos salteñas, ¿no? De distintos clubes. Ahí tenemos una foto de nosotras dos referís. Ah, ¿por qué? Porque con este afán de poder aprender mucho más del deporte, en 2016, estando embarazada, le pido al club donde estaba, a Católica Vaquero, que me permita ser entrenadora de infantiles. Y allí íbamos, yo como entrenadora, mis hijas como jugadoras. Después también quería aprender y entender un poco más el reglamento, y entonces me hice referee. Y de la mano la llevaba a todos los cursos a Yanela Chocobar, o ella me llevaba a mí, y Guadalupe Delgado, que está de espaldas en la foto de ahí arriba a la derecha, se sumó como entrenadora de un equipo nuevo que se fundó en el Club Central Norte. Lamentablemente ese club se cerró, digamos, rugby, que lo único que tenía era rugby jugado por mujeres, pero esas chicas se sumaron después a otros equipos que tenemos en Salta. Y como podemos ver arriba a la izquierda, esa es Valentina, es Cano, empezamos a dirigir también varones. Y empezamos a capacitarnos, porque a veces se nos pide, ¿no?, estar a la altura con cierta capacitación, pero también es necesario ser proactivo y decir, bueno, a ver, llego más tarde al deporte, pero necesito conocer un poco más. Y empezamos a capacitarnos, a participar de conversatorios que fueron organizados por la Secretaría de Deportes de Salta, y a organizar también pruebas rugby, acá esto justo era antes de la pandemia, todo hasta el 2019, y hacer eventos en lugares más grandes, convocando a todas las chicas que pudiéramos, a todas las mujeres y las jóvenes que pudiéramos. Y esto que está acá a la derecha es una capacitación de rugby y volei que se realizó, en realidad se realizó justo antes de la pandemia, y fui como capacitadora. Sin embargo, allá en donde lo hicimos, que fue en la Jitas, las jugadoras súper capacitadas para poder llevar adelante también, ¿no?, ayudándome, ayudándonos a los capacitadores en todo lo que era la práctica. Y entonces, acá podemos ver también fotos de diversos encuentros que pudimos organizar, de clasificatorios al regional, de referis, de las locuras que empezábamos a hacer con academia, de la pretemporada de academia, a la derecha, de nenas que fuimos ingresando, y arriba a la derecha, bueno, Janelle y yo todavía no nos decidíamos a dejar de ser jugadoras para poder llevar adelante los entrenamientos, como entrenadoras, como referis. Pero bueno, ahí íbamos, tratando de despedirnos del juego y ingresar a otros roles, y contagiar a las chicas que también ingresen a ser jugadoras desde más chiquitas. Esto que pongo acá no es para demostrar algunas cosas mías, sino para promover la proactividad en lo que implica ser parte de cualquier área. Porque gracias a este deporte y a un cursito que hice, yo enseño inglés y pude hacer una diplomatura para ser intérprete de español-inglés, inglés-español, tuve la oportunidad, desde el 2014 hasta este año incluso, de trabajar como intérprete español-inglés, con los equipos de los Springboks, con los Wallabies, con Escocia, sobre todo con los Springboks, porque me pasó, pude hacerlo durante cuatro años. Y la señora que está abajo a la izquierda es otra referente del rugby jugado por mujeres, o de la mujer en el deporte, porque ella era la manager de Springboks hasta el año pasado. Hasta 2019, digamos. Y estamos permanentemente en contacto. Y bueno, todas esas oportunidades se abren cuando uno dice, bueno, yo quiero ser parte de esto, y avanzar y ofrecerse para poder hacer distintas cosas. Y hay lugar para todas. Llega 2020, llega la pandemia, y estas son solo algunas de las fotos de los eventos que pudimos hacer por Zoom, charlas de reglamento, tomando mate, todas mujeres, para que a nadie le diera vergüenza, preguntar hasta lo más básico, charlas con pumas, como Josefina Padelaro, que todos nos contagiaron impresionantes sus ganas, y son un ejemplo de humildad también increíble, charlas con nuestra puma, Guadalupe Delgado, torneos que se hicieron, el torneo a nivel nacional, del cual Unza Rugby Club de Salta salió segundo y recibieron sus premios, que no fueron virtuales. Y así, distintas actividades. Entre ellas, remarcar que no encontré las fotos, pero tuvimos charlas incluso con mujeres, y juegos, porque organizamos una charla que se daba cada semana, de por medio, y se llama charlos, y de pasarla bien, como para amenizar y mantener conectadas a las jugadoras durante el aislamiento. Y llega el 2021, y el 2020 nos sirvió para poner las barbas en remojo, ver cómo se venían haciendo las cosas, capacitarnos, y poder resolver cómo seguiríamos cuando vuelva la presencialidad. Y había tantas ganas de jugar rugby, que pudimos pasar de tener solamente cuatro o cinco fines de semana de juego, que el quinto era el regional, porque así pasaba, a poder organizar un campeonato, apertura, un anual, y un clausura. En 2021 llegó todo eso, y llegó de la mano aparte de dos clubes nuevos, como lo fueron vikingos rugby club, de las camisetas azules y blancas, y aparte estábamos ya academia también, con nuestras personerías jurídicas, con todo, y nos sumábamos a Católica Vaqueros, a UNSA, y a los clubes del interior, que son históricos también, Senta, Tartagal, Tapires, Mosconi, Metán, Rosario de la Frontera, también se sumó Duendes, este año, de Rosario de la Frontera también, y diversos clubes que fueron abriendo las puertas a las mujeres. Igual, hay que aclarar que son clubes de desarrollo, todavía estamos en el Scrum para que clubes, de primera o intermedia, puedan abrir las puertas a las mujeres. Acá se ve una, también actividad llevada adelante por el Centro de Alto Rendimiento de Rugby de Salta, que es clínicas para poder pasar del Rugby 7 al 15, clínicas de Scrum y de LINE. La próxima. Pudimos enviar nuestras referis a diversos eventos nacionales, hacer en la foto donde se ven las piernitas para arriba, estábamos haciendo la clínica de Scrum con el jugador Diego Fortuny, de Universitario Rugby Club, que aparte fue Puma, que ahora está jugando en Estados Unidos. tenemos más trabajo de nuestras referis, el equipo de Tartagal Rugby Club, perdón, Tartagal Rugby Club es uno de los equipos más fuertes que tenemos en la provincia, ahí tenemos también chicas de la primera línea de Academia Rugby Club, y nuestras juveniles, como es la fotito de abajo, como al centro donde sale la jugadora de verde y negro, que en realidad estaba en Academia, en ese momento estaba en Academia, pero teníamos que hacer que juegue, porque no completábamos los números para juveniles, para hacer que jueguen UNSA, para que puedan tener rodaje, ¿verdad? Así que, bueno, y las chicas de verde, rojo y blanco son las chicas de Tartagal, lo digo con cariño a lo de chicas. Próxima, por favor. Y con todas estas ganas, seguimos en 2021, entrenando en Rugby en los barrios, llevando el Rugby a todos los barrios que podíamos, a mí particular me tocó el barrio Don Emilio, donde aparte llevamos copa de leche, y seguir haciendo un montón de actividades regional, de charlas presenciales de nutrición, y llevar también al interior, a Polinario y Arabia, toda esta charla. Y ese año aparte se inició, con un evento de Beach Rugby. Es decir, todo el Pum para arriba en el 2021, porque sobraron actividades. La próxima, por favor. Y en el 2022, siguieron las actividades abiertas en Rosario de la Frontera, por Duendes, donde se hizo un encuentro, también por UNSA, el encuentro internacional realizado el 9 de abril, también volvieron los terceros tiempos, por suerte, y pudimos realizar un agasajo a las mujeres en el Día de la Mujer, acompañados del presidente del consejo anterior, que todavía estaba en el gobierno. Y capacitándonos, como siempre, lo más que podíamos en Zoom, si era necesario. La próxima. Y acá Yanela, arriba a la izquierda la podemos ver, es la que está con el equipo negro, en la foto de arriba a la izquierda, pudo hacer realidad su sueño, salió de academia, para poder abrir prejuveniles, en el club, que es su club de origen, porque es el club donde empezaron sus hijos, y entonces el Tiro Federal, que es un club de preintermedia, también empezamos con prejuveniles, y empezó todo a rodar de nuevo. Y ahí podemos ver actividades, también llevadas adelante, por academia, por Tiro, y por todos los equipos de acá de Salta, ya en 2022. La próxima. Bueno, acá tenemos todas las actividades de academia, de católica, y está bueno aclarar que, todas nos damos una mano, para poder llevar adelante las actividades, es decir, poder completarnos, poder jugar, si es necesario, con todo, en forma, con el BDWAR en forma, para poder ayudarnos entre nosotras, a crecer y a que crezcan los distintos clubes. Y quería aclarar que, en la fotito de la anterior, la segunda, de arriba, donde se ve que estamos con el cilindro de tackle, nosotros entrenamos en un parque, y todos los equipos de Salta, entrenan de desarrollo, de mujeres que son de desarrollo, entrenan en lugares al aire libre, o por ahí en clubes que no son específicamente de rugby. Nosotros entrenamos en un parque, y al fondo se ve una casita como de chocolate, en la casa de mi mamá. Porque entonces las chicas pueden utilizar el baño, si así lo requieren. Y guardamos ahí los elementos, enseguida me van a empezar a cobrar este alquiler, porque cada vez ocupan más lugar. Y bueno, es todo con esfuerzo. También pudimos hacer un convenio con Ejército para poder tener la cancha de ingenieros de Batallón de Montaña 5, de acá de Salta, para poder utilizar esa cancha para femenino exclusivamente, y tener que por ahí dejar de solicitar, cada fin de semana, y esperar que haya lugar en los distintos clubes que tienen esos lugares. Y bueno, agradecida siempre al Ejército por todo lo que nos otorgan. Gracias, y a la próxima. Y estos son los eventos que pudimos, junto con la Secretaría de Deportes, llevar adelante en la Semana Pumas, que fueron charlas, entrenamientos con los pumas, para femenino, con femenino, conocer a la embajadora del Reino Unido, llevar adelante, bueno, conocerla, y que esté presente en un entrenamiento, de femenino, de todos los clubes, las chicas estaban felices, la verdad es que de no haber organizado ningún evento, pudimos en una semana organizar cuatro eventos partidos de la mañana, antes del partido del 9 de julio, acá en Salta, con Escocia, pudimos llevar adelante un partido, que ya era el segundo, porque el primero se hizo en Jujuy, en el partido anterior a los pumas, bueno, en otro lugar, pero en otra cancha, pero anterior al partido de los pumas en Jujuy, el sábado siguiente, que el partido iba a ser acá, lo hicimos a la mañana, en la cancha de Unza, del seleccionado de 15, de Salta, con el seleccionado de Jujuy, fue, bueno, fue victoria de uno, de uno en Jujuy, del otro acá en Salta, en fin, quedan parejas, falta la revancha, y la felicidad de las, de todas las jugadoras, ¿verdad? de poder haber sido parte de esto. Juada, nos quedan ocho minutos, para poder cerrar este, que si después se complica, se complica, le decimos a todos los presentes, a todas las presentes, y continuamos con el mismo link, y a Ame, para que no se nos, se nos vaya tampoco, porque sigue siendo este mismo link. No, no, ya termino, básicamente, hice todo este repaso, bueno, diagnosticamos cómo estaba, cómo seguimos todo lo que se logró, y todo lo que se puede lograr, y bueno, es solo cuestión de ganas, y de seguir metiéndole para adelante en este Scrum. Es el siguiente. Por eso sigue acá el Scrum en Salta. Eso. Bien, Ame, si querés empezar a hablar, yo te armo la presentación, también muchas gracias por acompañarnos, y ya te pongo tu presentación. Dale, Juan, muchísimas gracias a ustedes, por hacernos partícipes, por hacerme partícipe, en mi caso, es otra área, dentro del rugby femenino, del rugby en general, y es el desarrollo de los referees, y en este caso, puntualmente, referees mujeres. Bueno, soy Amelia Zavalla, soy de San Juan, a partir del fin de semana pasado, exjugadora, referee actualmente en San Juan, y en la región, y desde el 2018, educadora de referees, habilitada para dictar cursos en Sudamérica. Bueno, acá la foto lo dice todo, es una terna arbitral de mujeres, y dirigíamos en ese partido, puntualmente, un partido de selecciones menores de 18, masculino, y la verdad que fue un paso gigantesco, el que la terna haya sido completamente femenina, para dirigir masculino. Pasamos a la próxima, el desarrollo, lo que buscamos en el desarrollo, puntualmente, es más mujeres dirigiendo el rugby femenino. ¿Qué se busca en una ref, en un referee en general? Que tenga los valores, que pregona todo el rugby en general. El respeto, principalmente por el juego, por los jugadores, los entrenadores, el público, y por uno mismo. La honestidad, que es la base de construir relaciones, si uno no es honesto consigo mismo, tampoco puede serlo con el resto, ¿no? La pasión, y es amar, lo que uno hace es, quiero ser referee, bueno, me comprometo con ser referee, y ser un apasionado de esa función, que nos toca hoy en día, dentro de una calcha. Y por sobre todo, la humildad. Yo creo que si uno no es humilde, en lo que hace, y en los logros que tiene, no puede transmitir una pasión. El perfil del referee, ¿qué buscamos en un referee? Ya después voy a hablar, puntualmente, de lo que buscamos en un referee femenino. La fortaleza mental, tiene que tener la posibilidad, saber resolver situaciones en momentos de presión, con cansancio físico, con todo lo que eso conlleva, la presión de un público que está hinchando por un partido, que está a punto de ganar, por un público que está frustrado, porque su equipo está por perder, con jugadores que todo el equipo está frustrado, porque no le está saliendo lo que planteó, con un equipo que está eufórico, porque está a punto de ganar, y poder resolver situaciones bajo esa presión, en milésima de segundo, es lo que buscamos en la fortaleza mental de un referee. Obviamente la parte física, que es la capacidad física, y los entrenamientos, tenemos que estar a la altura de los partidos, que vamos a ir a dirigir, y no por decir, voy a dirigir una M10, no tomarlo con el respeto, que se merece un jugador de M10, tanto en lo técnico, y en lo táctico, es conocer el juego en su esencia, conocer en profundidad las leyes, y saber interpretarlas, y sobre todo es el contexto, estamos dirigiendo M10, el juego tiene que ser divertido, fluido, que los chicos pasen un buen rato, entonces el referee es el conductor de eso. La comunicación, es la capacidad de comunicarse efectivamente, y sobre todo con empatía, saber en qué momento está ese jugador, o esa jugadora, ese entrenador, ese manager, ese planillero, esa persona del público, para saber cómo comunicarnos, y además saber recepcionar, de esas personas, del contexto en el que están, y en la situación en la que están, la comunicación. Y por sobre todo compromiso, o sea, no quedarnos quietos, el juego avanza, progresa, se modifica, se actualiza, van cambiando las reglas, y nosotros, los referees, tenemos que ir haciéndolo a la par. La próxima. En este momento, lo que estamos buscando, es, y apuntando, a captar jugadoras, o ex jugadoras, y que sean ellas mismas, las que puedan dirigir partidos. ¿Qué hemos estado haciendo? Partidos oficiales, donde se juega, un provincial, acá en San Juan, tenemos un bloque cadete, de chicas, que juegan amistosos, encuentros amistosos, entonces, que sean las, las mismas jugadoras, de los, de los partidos competitivos, oficiales, las que, agarran el silbato, y, y son referees, de esos partidos amistosos, cosa de que, al mismo tiempo, que, las chicas cadetes, las chicas de plantel superior, están, digamos, cumpliendo otro rol, dentro de la cancha, la misma jugadora, de plantel superior, sepa, en qué nivel de conocimiento, de las reglas está, y además, también por el tema, de que, necesitamos que mujeres, eh, estén dentro del referato, porque, lamentablemente, va muy de la mano, con el desarrollo, hay pocas mujeres, en el juego, hay poca competencia, eh, por los distintos motivos, que creo que todo el mundo lo sabe, eh, y, y eso lleva, que, eh, en los momentos, que tenemos fechas oficiales, tal vez, eh, al haber pocos referees, dentro de las uniones, nos manden, al que sobró, y no capaz, el más capacitado, o, o realmente capacitado, para dirigir, SEVEN, dirigir mujeres, saber, eh, en el contexto, que dirige, entonces, eh, no ayuda, eh, en su totalidad, a, al crecimiento del rugby femenino, entonces, mandemos a cualquier referi, total, son las chicas, entonces, eh, tampoco aprendemos, no aprenden los referi, no aprendemos las chicas, del reglamento, entonces, la, la, apuntamos a que sean más mujeres, las que se animen a referear, y tener para las competencias femeninas, eh, referi, realmente capacitada, referiado, eh, femenino, eh, es desarrollarlo, justamente, para la competencia, femenina, pero al haber poca competencia, siempre, entramos en la competencia masculina, hoy en día, en San Juan, tenemos, cuatro referis femeninas, entre las que estoy yo, eh, que hasta ahora, solo dirigía masculino, eh, tenemos dos chicas, que nunca jugaron al rugby, y que son referis, que están dirigiendo tanto en juveniles masculino, y en femenino, y dos chicas, que están en desarrollo, en referato en desarrollo.